Para cerrar, gobernador, yo como lo he comentado y lo he hecho público, yo le tengo a usted un gran agradecimiento porque tuve la oportunidad de trabajar a su lado cuando era usted presidente del partido y estaba yo allí en el área de prensa, era el que hacía la chamba y el jefe era el que determinaba las órdenes. Y bueno, estuve con el periodo de Ulises allí como en prensa del partido. Ah, del partido, sí, del partido. Y bueno, tengo el gran agradecimiento y lo he hecho público en que recién toma usted posición del gobierno y el gobernador que acaba de salir, pues toma la decisión de resguardarme un poco allá por los caminos de Iscotel. Unas vacaciones que me dio ahí por los caminos de Iscotel y siempre lo digo, algún día lo mostraré, soy el único que he ido a ser resguardado ahí por los caminos de Iscotel bajo las órdenes de un ex gobernador y tuve la oportunidad de recibir la libertad por órdenes suyas, gobernador. No, yo le agradezco esa 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 deferencia y este y pues bueno, un acto de justicia, claro, y en el documento que llega precisamente donde está la firma de usted y en donde dice que yo nunca debí haber estado en ese lugar, ¿no? Entonces, ese es el agradecimiento que yo le tengo, gobernador. Al contrario, coronel, yo te agradezco mucho porque además eres muy talentoso en tu trabajo y eso es lo que hay que reconocer. Y además no solo hiciste un buen trabajo en el trito, eres un profesional de los medios y hoy que esta carrera que ustedes tienen es tan peligrosa, en la más peligrosa por la persecución que López Obrador tiene contra los periodistas críticos, contra los que no coinciden, pues reconozco más tu trabajo. Lo otro fue un acto, una injusticia y finalmente la resuelve el Poder Judicial para que esa injusticia se corrigiera, Cornelio, y sigas adelante además triunfando en lo que te dedicas. No, hombre, muchísimas gracias. Gracias, pues.